¡Por favor, sigue el ritmo! Y esta canción... ¡Ayude a Bénere! ¡Se va a ir a poner! ¡Se va a ir a poner! ¡Se va a volver a vivir ese amor! ¡Échale, viejo! ¡Pedirá a un beso chiquitita! ¡Échale! ¡Échale, viejo! Sabes que siempre estoy pensando en ti Que mi vida daría yo siempre por ti Pues tú sabes que mi vida deja de existir Si tú me dejas yo jamás podría más vivir sin ti Quiero que entiendas que mi amor es por ti Es tan grande pues tú me haces muy feliz No sabes mi vida dejar de existir Es tan directa que este amor siempre es tan juvenil ¡Oh, sí! Dame un beso, pero que sea de amor Porque sabes que mi cuerpo está cubierto de tu amor Dame un beso, pero que sea de amor Porque sabes que te quiero y que me muero sin tu amor Dame un beso Que no se equivoque Con los reyes de la noche Yudicó bajo aquelira ¡Ajá! ¡Al caso! ¡Onda! ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Échale, rico! ¡Ajá! ¡Ay a la gente que lo está viendo! ¡Póntense bailando! ¡Vamos a mover el cuerpecito, muchachos! ¡Échale! Sabes que siempre estoy pensando en ti Que mi vida daría yo siempre por ti Pues tú sabes que mi vida dejas de existir Si tú me dejas yo jamás podría más vivir sin ti Quiero que entendas que mi amor por ti Es tan grande pues tú me haces muy feliz Y tú sabes que mi vida deja de existir Si tú me inyectas este amor siempre tan juvenil Oh sí Dame un beso pero que sea de amor Porque sabes que mi cuerpo está cubierto de tu amor Dame un beso pero que sea de amor Porque sabes que te quiero y que me muero sin tu amor Sea de amor porque sabes que mi cuerpo está cubierto de tu amor ¡Ey! ¡Mira no más! ¡Que te viva bailando! ¡Y gozando! ¡Oh! ¡Abracemos abrazos a mi compa Joaquín! ¡Eso, eso, eso! ¡Báilete, báilete, 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 báilete ¡Hombre, báilete! ¡Y un saludo para todo el mundo! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Báilete, báilete! ¡Báilete! ¡Báilete!